Buenas tardes a todos y a todas. Presidente de Plena, directoras, profesionales, compañeras y compañeros. Gracias por invitarnos a vuestra asamblea y poder tener este espacio para volver a veros. Nos vamos a volver a presentar, aunque la mayoría ya no conocéis. Formamos parte del Comité Regional de Representantes de Plena Exclusión Región de Murcia. Yo soy Anís Saber, presidenta del comité. Hola, soy Tono, vicepresidente del comité. Yo soy Julio, explíquete ahí en el comité. Soy de última vez que nos vimos en la asamblea que nos presentamos nuestra reunión comunicado. Ya ha pasado tiempo. Ahora venimos a presentarnos para la acción del comité. Para llegar a este momento no ha sido fácil. Hemos trabajado mucho. Nos hemos reunido muchas veces. Esta reunión en el mundo no ha dado la oportunidad de ir a vuestros centros y conocedores. También nos ha gustado ver a las compañeras y compañeros para que trabajamos y hacemos estos planes. Os comentamos resumidamente lo que hemos hecho hasta llegar a este día. En enero de 2023 nos presentamos como comité y tuvimos una reunión con los profesionales del equipo de la federación para hacer alianzas. Vejo bien todos los遊ге, 20, 20, 20, 27, 24, 25, 35, 45, 45, 45, 48, 48, 45, kiparras, 56, 45, 46,olut city, 45, 0, hotter, 57, 4,100, 50, 25,000, 5, 20, 30, 40, 40, 40, 41, 40, 42, 44, 41, 40, 41, 60, 42, 41, motline from, 43, 41, 69, 70, 43, 44, 45, 45, 45, 42, 41, 46, 41, 50, 45, 41, 41, 41, 41, 42, 41, 49, 45, 44, 41, 41, 47, 42, 41, 42, 115, 42, 41, 44, 49, 48, 44, 42, 41, 42, 42, 42, 43, 41, 43, 42, 44, 44, 42, 42, 41, 42, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 43, 44 Cada persona hemos elegido formar parte de la comisión que más nos interesa y por la que queremos trabajar es para nuestras compañeras y compañeros. Las comisiones también forman parte de la personalidad de los estudios y las profesionales de la generación de esa área. Ahora seguimos con lo que hemos venido a presentar. El año pasado en el encuentro de ciudadanía ya comenzamos a trabajar en esos temas que os hemos comentado. En la primera reunión hasta marzo de 2024 hemos estado creando este plan de acción que hoy os venimos a presentar. Lo que vamos a decir no es un plan completo. Nos vamos a presentar el objetivo más importante que hemos decidido entre todos. Comitées representantes. Las que son cosas alcanzables y todos podemos un poco durante parte de una albaña. Es un trabajo que nos ha contado bastante y nos sigue contando, pero es algo de tener una meta que tenemos que alcanzar. Comenzamos con la comisión de los estudios. El objetivo principal que queremos destacar es el siguiente. Aumentar los apoyos para la acción de los estudios o de profesionales a través de chalas de sensibilización e información que van a realizar los representantes en institutos y universidades. En la comisión de vida independiente y vivienda, el objetivo que destacamos es conseguir apoyos en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo. Queremos trabajar para conseguir más viviendas y que existan más apoyos. La comisión de trabajo para conseguir apoyos en los estudios o de profesionales, que van a realizar las acciones para mantener el empleo a través de la calidad de la comunidad. En la comisión de vida independiente y viviendas y formaciones y las más tecnologías. En la Comisión de Participación y Ciudadanía destacamos el objetivo de que queremos trabajar para que se tenga en cuenta las opiniones de todas las personas con discapacidad en las asociaciones y en la federación. Para ello queremos hacer cuestionarios para saber el nivel de participación en la asociación y en la federación. Y también queremos realizar formaciones en participación para el comité o representante. En la Comisión de Accesividad queremos conseguir los apoyos y herramientas para participar en la sociedad y ejercer nuestros derechos. Y esto lo queremos conseguir contactando con partidos políticos para hacerles conscientes de la importancia de la accesibilidad cognitiva en los hospitales. Por último queremos que cuenten con nosotros y nosotras en las cosas que se planifiquen. Queremos dar nuestra opinión. Queremos elegir cuáles son las cosas que necesitamos. Vamos poco a poco, porque hay cosas que no, depende de nosotros, a veces depende de vosotros, vosotras y de la familia y la sociedad. Ahora es vuestro punto. Sabemos que cuesta pensar de otro modo, porque siempre habéis estado listando por vuestros derechos y lo seguís haciendo, pero ahora necesitamos otras miradas distintas porque para nosotros eso es muy importante. Entre todas y todos seguiremos trabajando para crear un mundo mejor. Para personas con discapacidad intelectual y desarrollo. Muchas gracias vuestra atención. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.